¡Rico, mami! Señores, voy a decirles de un dicho que es muy famoso que hay en Venezuela Para hacerlo más famoso, la pizza voy a seguirle y hacerlo más popular Este dicho en Venezuela, por cierto, es muy pegagoso, ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso, porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Y para que se sacudan, allá en Tierra Caliente Señores, voy a decirles de un dicho que es muy famoso que hay en Venezuela Para hacerlo más famoso, la pizza voy a seguirle y hacerlo más popular Este dicho en Venezuela, por cierto, es muy pegagoso, ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso, porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Y para que la goce, la familia, Real Trujillo, allá en Sabana Grande Igual a Guerrero, compadre ¡Gracias! 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 Ven por el sillón y póntelo a la burrita Póntelo a la burrita, póntelo a la burrita Ve por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y en el marco musical del sax alto Sidney Taylor Snagera, el conejito Winnie Dejero Que suene, que suene muchachos ¡Suscríbete al canal!